Un recorrido por Scratch Botones de categorías Cada categoría tiene relacionadas instrucciones Si yo voy a la categoría de movimiento me encontraré con todas las instrucciones relacionadas al movimiento del objeto Si voy al botón de sonido encontraré todas las instrucciones relacionadas al sonido En el panel central encontraremos tres pestañas una de programas, otra de frases y otras de sonido siempre relacionadas al objeto con el cual estamos trabajando Desde este lugar vamos a poder cambiar el nombre del objeto Vamos a poder establecer si este objeto tiene el giro habilitado si solo puede mirar de izquierda a derecha o si no puede girar En este panel vamos a ver el resultado de nuestra programación Los programas, los disfraces, los sonidos y cómo interactúan todos los objetos componentes de mi programa En este panel vamos a encontrar todos los objetos que componen el programa y sobre este costado encontramos el trabajo sobre los escenarios que conforman un objeto más de Scratch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!